Música Nos encontramos este lunes 22 de diciembre en el campamento Enrique Carrasco porque el viejito poscuro ha llegado a entregar los regalos a los niños de esta localidad estamos junto al alcalde Don Diego Argarra para que nos explique bien de qué se trata este acto ¿Cómo está alcalde? Estamos aquí en el campamento Enrique Carrasco estamos formalizando una idea que teníamos hace mucho tiempo con el mundo privado, la familia La B, los transportes La B nos vino a ayudar reformulamos todo lo del año pasado reformulamos el año pasado en el sentido de una fiesta muy masiva a los niños en los colegios, ahora vinimos a lugares en el fondo donde la navidad a lo mejor este tema de entregar regalos, a lo mejor una cajita de marquería sirve mucho más que a lo mejor a niños a lo mejor que podrían tener esta oportunidad estamos en un lugar que es un súper especial para nosotros vivir en un campamento, como siempre he dicho, vivir en un campamento no es fácil y eso es, hay que transmitirlo que en el fondo no es fácil la gente que llega y toma un lugar para vivir por lo tanto, ese tema de a lo mejor tener una ayuda para este momento que la navidad a lo mejor bienvenida por parte de la familia La B también la familia La B nos está ayudando a construir casas para personas que en el fondo también necesitan casas sociales súper extremas que nosotros tenemos en el Dideco y nos están ayudando también y hoy día hacemos reformular la fiesta el año pasado en el campamento Enrique Carrasco y luego tres casas que en el fondo son para tres casas sociales súper complicados que siempre hemos tenido en el Dideco y nos estamos ayudando con la familia agradecemos mucho que no hayan ayudado a hacer este tema ¿Cuántas familias están apoyando aquí, entregando regalos a cuántos niños? Alrededor de más o menos 17 familias son más o menos lo que sabemos que es el campamento prácticamente el tema del regalo lo hace uno por los niños miren los niños chiquititos que en el fondo una navidad para ellos, a lo mejor una cosita, un regalo para ellos puede ser importante y una caja de mercadería también para la cena navidad que les puede servir estos días de Entrepasco que también las pegas se terminan porque la mayor cantidad de las empresas agrícolas terminan a lo mejor el día 23 para no a lo mejor tener tanto día cortado y parten el día 2 las pegas en ese tiempo a lo mejor pueden ser un poquito menos los recursos que a lo mejor tenga la familia en esta fecha Bueno y ahora estamos junto a Francisca Moscoso la presidenta de la Junta de Vecinos del Sector para que también nos comente acá cuántas familias se están beneficiando ¿Cómo está señora Francisca? Buenas tardes, estoy bien familia, hay 25 familias hay 32 niños ¿Cuántas, esta es la primera vez que hay un acto de esta naturaleza acá en el campamento? ¿O habíamos hecho fiestas antes? No, habíamos hecho fiestas con el alcalde Sí, el alcalde siempre ha estado con nosotros Bueno, ¿qué le parece este apoyo que le está entregando a parte de la municipalidad a la familia Alavés? Bueno, se le agradece, sí, a la familia Alavés porque usted que aprende aquí en la vida en un campamento es bien triste entonces muchos niños en esta fecha especial ellos esperan siempre con Ana, Cibijito Pascuero entonces eso fue Calle del Cielo yo se le agradezco alto en nombre de todo el campamento y se le agradece a la familia Alavés Bueno, pasando ya quizás en fin de año el próximo año ¿tienen algunas actividades ya programadas para los niños del sector? Ahí estamos viendo Sí, ahí estamos viendo Sorpresa Claro, pero con el... Yo siempre he contado con Don Diego así que siempre está ahí con nosotros así que siempre voy a... también le agradezco alto a él Sí, así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!